Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y N Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC modelo vista controlador que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces hemos llegado al video número 50 lo que va a ser el video final de este curso de ASP.NET con C Sharp y N Hibernate usando el modelo MVC, el patrón de desarrollo MVC y vamos a codificar lo que es nuestro botón BTN Nuevo Post Click En primer lugar, vamos a verificar si el txtusuario.text y txtdescripción.text están vacíos hacemos lo siguiente if txtusuario.text vamos a ver .text .trim para asegurarnos de los espacios en blanco es igual a string .empty entonces lanzamos una excepción throw new exception y la excepción va a decir el campo usuario está vacío algo parecido a esto vamos a hacer pero ahora para descripción sería txt el campo descripción el campo descripción está vacío muy bien control s nos creamos una variable una variable dsforo.post.datatable que voy a llamar dtforo y va a ser igual a new dsforo.post.datatable paréntesis también voy a crear un dsforo post row la variable la voy a llamar rowposts y va a ser igual aquí arriba no vamos a colocarle dtforo sino dtposts para mantener la consistencia acá abajo dtposts.new a ver new post row perfecto bien ahora voy a necesitar cada uno de los campos de rowposts por ejemplo el id lo voy a dejar vacío a rowpost.usuario va a ser igual a lo que ingrese en txt usuario.text.trem rowposts punto fecha va a ser igual a datetime datetime.now punto y coma rowposts punto descripción en este caso sería no descripción sino comentario es el equivalente va a ser igual a txt descripción punto text punto tren por último el rowposts a ver y los id va a ser igual a request punto query string corchete corchete le paso a hilos id y los id y lo llevo a toString muy bien tenemos allí todos los campos recuperados me quedaría crearme un campo obj de tipo cnt cnt obj cnt post igual a new cnt post correcto paréntesis paréntesis y voy a utilizar a obj cnt post punto almacenar y le voy a pasar rowposts perfecto tengo que redireccionar la hora para ello utilizo una variable tipo string enlace va a ser igual a mostrar post mostrar post con s termina en s aspx interrogación y le paso a hilos id igual comilla doble y voy a concatenar con este request que tengo acá que es el de hilos id por último hago un response punto redirecc hacia enlace bien vamos a colocar esto en un try catch como siempre hemos hecho try todo esto es un try y aquí viene el catch exception x y en el exception x coloco un throw abro paréntesis new exception y paso a x punto message doble paréntesis punto y coma estamos listos por aquí cibernauta a ver esta llavecita acá es la de finalizar el método guardamos y tenemos nuestro botón btn nuevo post click que esto que tenemos acá vamos entonces a ejecutar cibernauta esperamos entonces la ejecución que arranque con default y ve cibernauta aquí tengo duda sobre c sharp desktop en el hilo c sharp ves en el preview si llamo acá él me va a mostrar la duda previa que coloque el día el día de ayer 11.05.2014 a la 1.41 este es un ejemplo de duda en el foro yo le voy a colocar aquí postear y él me va a llamar aquí c sharp duda sobre c sharp de stop y yo le voy a colocar acá administrador y le coloco si es tan amable puede ser más específico por favor y le doy a guardar muy bien entonces allí tenemos la actualización de nuestra duda acá el acá le habíamos colocado este es un ejemplo de una duda en el foro y aquí le respondimos como administrador él ordena en orden de nombre si nombre del usuario administrador el 13.5 a las 3.54 de la tarde si es tan amable puede ser más específico por favor en la duda sobre c sharp de stop muy bien cibernauta entonces por último vamos a revisar aquí el sql server para visualizar cómo cómo quedan cómo quedan nuestras tablas de nuestro proyecto de foro vamos a hacer un select aquí de dbo hilos aquí lo vemos recuerda que nuestras claves vienen dadas por el system.git.id aquí tenemos dudas sobre c sharp de stop la primera es el primer hilo este es el post ok el post completo ve que el post tiene el mismo hilo de system.git.id pero tiene id diferentes pertenecen al mismo hilo y en cuanto a los temas vemos los temas que se almacenaron c sharp visual basic.net asp.net y delfi 2010 que son estos temas que vemos acá a continuación c sharp visual basic.net asp.net y delfi 2010 entonces con esto cibernauta hemos dado por concluido nuestro proyecto de foro ya sabemos a grosso modo que creamos acá nuestra capa vista lo hicimos a lo último primero trabajamos con el modelo hicimos nuestro diagrama de clases luego pasamos a realizar el controlador y por último la capa vista entonces esperamos que este proyecto te sirva tú lo pulas en cuanto a la interfase y bueno cualquier duda estamos para responderlas en contacto arroba javier martínez punto net te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en un próximo curso hasta entonces gracias Gracias.